Hola, mi nombre es Carlos Yahweh y soy Senior Software Architect en SopraEsteria y voy a contarles cómo es Apache Maven. Apache Maven es una herramienta que estandariza la configuración de un proyecto en todo su ciclo de vida, esto es desde que todas las fases de compilación, empaquetado, instalación, como mecanismos de distribución de librerías para ser utilizadas por otros desarrolladores, otros equipos de desarrollo, etcétera. También contempla temas relacionados con la integración continua para poder realizar ejecución de test unitario y pruebas automatizadas, test de integración y bueno, básicamente el Apache Maven no deja de ser la base de los compiladores actuales, los IDE como puede ser Eclipse, NetBeans, Intelijota, ofreciendo pues soporte a dichos compiladores para ofrecer su sistema de gestión de dependencias, ofrece un mecanismo distribuido de distribución de librerías, ofrece mecanismos para ser extensible por la creación de plugins customizables, es multiplataforma, quiere decir que puede funcionar tanto en entornos Linux como Windows al ser una aplicación Java. Es software libre, con lo cual el código fuente está disponible, se podría modificar, se podría customizar en caso de que fuera necesario y se fomenta la reutilización de código, la reutilización de librerías, el hecho de que Apache Maven ofrezca repositorios oficiales públicos de software libre con librerías desplegadas que toda la comunidad de desarrolladores de software utiliza. También puede trasladarse este concepto al mundo empresarial a través de repositorios remotos corporativos compartidos por distintos equipos de proyecto o el propio equipo de proyectos de desarrollo y bueno, lo que decíamos, compatible con múltiples IDEs. Realmente el comportamiento distribuido es siempre desde el repositorio local de Maven hacia los repositorios que están publicados en internet o en la red corporativa. Maven, la palabra, viene del hebreo y fue acuñada en inglés como Maven y significa persona con conocimiento o profesor. Realmente el concepto de Maven es aglutinar conocimiento y reutilización de código, estandarización, buena definición de configuraciones de proyectos y aquí tenemos los antecedentes que anteriores a Maven cuando para la parte de compilación de proyectos en C pues se usaba Make con los Makefiles, Apache Ant, Jakarta Alexandria que fue un intento de mejora de la documentación de los proyectos, similar para el caso de Apache Forest y Apache Gump y finalmente pues Apache Maven surgió como un estándar y lleva muchos años entre nosotros y realmente pues si no existiera habría habido que inventarlo. Realmente lo que comentábamos, para el lenguaje C se usa Make y todo el resto de librerías pues ya surgieron con el framework Java. Si analizamos esta definición inglesa ¿vale? La traducimos al castellano pues bueno Maven es una herramienta de gestión de proyectos que fomenta a través de la definición de un project object model que es el fichero POM que se define en cada uno de los proyectos o módulos. Un conjunto de estándares que define el ciclo de vida del proyecto, un sistema de gestión de dependencia muy potente y lógica de ejecución de plugins que permite en determinadas fases del ciclo de vida pues poder ejecutar un plugin concreto que ofrezca una solución a un problema. Por ejemplo antes de la ejecución de los tests muchas veces se interesa levantar un servidor de aplicaciones, ejecutar los tests y cuando finalizan los tests pues bajar ese servidor para que no esté ocupando ningún puerto y mejorar el rendimiento de la máquina. Y bueno espero que si estáis interesados en conocer más acerca de Apache Maven os suscribáis a este curso pulsando en este enlace.